El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad ampliará en el primer semestre de este año sus servicios de atención en traslados de transporte adaptado. La titular de esta instancia, María del Carmen Mazarrasa, destacó que se trata de otorgar una adecuada y segura movilidad para las personas que reciben terapias en el instituto. Con esto vamos a poder otorgar un servicio que a veces ellos no cuentan. Es difícil a veces que las mamás que tienen a un pequeño o una niña con discapacidad intelectual severa, que son de custodia, que los tienen que cargar y que aunque tengan sus carriolas o sus sillas de parálisis cerebral infantil, pues es difícil estarse trasladando y cargar la silla, cargar el niño. Entonces para esto son estos vehículos. Adicional a esto promoverán pláticas de sensibilización en escuelas públicas, empresas y dependencias de la administración estatal. Y luego para pláticas de sensibilización hacia la comunidad, con este mensaje que queremos llegar y que en todas las conciencias exista, que es el respeto hacia las personas con discapacidad, pues bueno, ahí estamos pensando dar alrededor de unas 1.585 pláticas y que bueno, se traducen muchísimas personas beneficiadas y que están tocadas con el mensaje, porque vamos a las escuelas de todos los niveles y también vamos a las empresas, a las oficinas, a los ayuntamientos. En Tlaxcala, la población que padece discapacidad representa el 5.4%, con 68.734 personas, de un total de 1.272.000 habitantes. Adán Orales, ahora noticias.